Lo tomamos como un indicador económico, ¿no? El movimiento de la economía, las presiones que tiene el tipo de cambio en la Argentina es un indicador muy visto porque genera muchas consecuencias que van desencadenando en la toma de decisiones del día a día en lo que son tanto los consumidores como los empresarios. El hecho de que aumente el dólar, que haya aumentado, digamos, hace que cambien las previsiones, más allá de que las expectativas de todas maneras de los empresarios y los consumidores, nosotros las expectativas están un poco golpeadas, digamos, no es que estamos tirando manteca al techo ni nada. Ver que el tipo de cambio que se viene en las elecciones y demás genera una incertidumbre más, ¿no? El tipo de ver cómo... En realidad, uno dice, sube el dólar, en realidad lo que pasa es que baja el peso, ¿no? Se desprecia el valor de nuestra moneda. El dólar sigue estando donde tiene que estar, digamos. Cuando nosotros decimos vale 180 pesos, 175, 185 o más, necesitamos más pesos para poder conseguir una moneda. Eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Bueno, ¿hablamos de una crisis económica que ahora empieza a profundizarse con este indicador del dólar? A ver, primero, o sea, digamos, ha habido crisis económicas en la Argentina por motivo de salto del tipo de cambio, ¿sí? Una crisis cambiaria que se dice. En el caso, en esta crisis que estamos viviendo ahora, ya no es una crisis, sino directamente hemos tenido la crisis cuando se genera el cambio abrupto que siempre digo. Ahora sí ya estamos en el piso. Tenemos que empezar a recuperarnos. Todo eso se va a poder hacer una vez que salgamos de todo esto de la pandemia, que seguramente a medida que haya más libertad para poder hacer transacciones, los precios se van a ir acomodando más. En esta crisis, te digo, no tiene que ver el dólar. No tenemos problemas con respecto al dólar. Ahora, si se produce un salto abrupto, si pasamos de 180 a 250 o 300, eso sí ya es una crisis cambiaria, cuando se genera un cambio abrupto.